El trabajo más difícil que tienes en tu vida es crear tu futuro. Escucha bien, crear tu futuro es el trabajo más difícil que tienes porque estás viviendo día con día sin pensar en qué va a pasar, qué es lo que esperas de la vida, qué es lo que realmente tú quieres de la vida. Porque realmente, ¿qué es lo que deseamos? Solamente estamos dormidos, con los ojos tapados, viviendo, esperando que ojalá que sea mejor, que este año sea mejor, que el próximo año sea mejor, que esta semana sea mejor, pero al final de cuentas, ¿qué estamos haciendo? El primer paso que tenemos que dar, escúchame bien esto, por favor, son años de experiencia que yo tengo en estar trabajando con personas, años de experiencia y me he dado cuenta, el trabajo más grande que tenemos es cortar, cortar con el pasado emocionalmente. Porque mientras sigas jalando tú emocionalmente, el miedo, el enojo, la tristeza, la culpa y la vergüenza del pasado, aquello que viviste cuando tú eras una niña, cuando tú eras un niño, lo sigues jalando emocionalmente. No importa si tú no te acuerdas de tu pasado y dices, ya todo ya pasó. No importa si ahora eres el presidente de tu país, si tienes mucho dinero y si piensas que estás teniendo éxito. No importa lo que tú pienses, sigues conectada, conectado con ese pasado que no te deja vivir. Y es ahí en donde vienen enfermedades. Recientemente estaba viendo la historia de Steve Jobs y me di cuenta que no pudo nunca superar esa desconexión, ese abandono que tuvo cuando sus padres lo dejaron. Y por mucho éxito que tuvo, ese enojo con el que él vivió, lo llevó a la tumba. No pudo cortar esa conexión con su pasado. Ahora, imagínate tú, yo y todos los que estamos viviendo, que no hemos aprendido a cortar esa conexión emocional con el pasado. Estamos viviendo hoy, mañana, pasado, el próximo año, el próximo año, con las emociones del pasado. Estamos repitiendo nuestro pasado. Así no se puede crear un futuro. Yo te quiero enseñar de sinosis para romper con tu pasado y empezar a crear tu futuro. Tengo un ejercicio muy hermoso en el que te entras en un estado hipnótico y empiezas a crear tu futuro. Pero no vas a poder crear tu futuro si no cortas con el pasado. Soy el Dr. Víctor Giordani. Entra en mi perfil. Comunícate conmigo y empieza a transformar tu vida. Y como siempre te digo, regresa a la vida. La vida te está esperando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!